Hola a todos, bienvenidos al canal Mi Doys and Craft. El día de hoy vamos a tejer este precioso cabello de Ellie Freddinsen, que es el personaje que muchos de ustedes nos han estado pidiendo hace muchísimo tiempo. Recuerda también que si deseas adquirir los materiales y te encuentras aquí en Perú, puedes contactarnos a través del enlace que encuentras en la descripción del video. Empezamos entonces con el tutorial. Bien, en el video anterior trabajamos toda la cabeza, realizamos la estructura base, colocamos los ojos, hicimos la nariz, las orejas y todo el tema relacionado al bordado. Hoy vamos a trabajar ya la pieza del cabello. Para poder realizar la pieza del cabello, vamos a utilizar el tono blanco y les cuento que las primeras vueltas, en realidad desde la vuelta 1 hasta la vuelta número 7, consigue o tiene el mismo patrón que las primeras vueltas de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que hemos iniciado con un anillo mágico que tiene 6 puntos bajos. En la vuelta 2, tejimos 6 aumentos y tenemos 12 puntos bajos. En la vuelta número 3, hemos tejido 1 punto bajo y un aumento, sería que se trabaja durante 6 veces y tenemos 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, 2 puntos bajos, un aumento, sería que se trabaja durante 6 veces y obtenemos 24 puntos bajos. En la vuelta número 5, trabajamos la serie de 3 puntos bajos, un aumento, sería que se trabaja durante 6 veces y obtenemos un total de 30 puntos bajos. Vuelta número 6, trabajamos la serie de 4 puntos bajos, un aumento, serie que se trabaja durante 6 veces y obtenemos 36 puntos bajos. Vuelta número 7, trabajamos la serie de 5 puntos bajos, un aumento, serie que se trabaja durante 6 veces y obtenemos 42 puntos bajos. Ahora, vamos a trabajar la vuelta número 8. Para la vuelta número 8, vamos a realizar lo siguiente. Voy a tejer aquí la siguiente serie, vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y en el siguiente punto realizamos un aumento. Esta serie se trabaja durante 6 veces y vamos a tener un total de 48 puntos bajos. La idea de este cabello base, no va a ser que cubramos de arriba hacia abajo, sino que vamos a cubrir de atrás hacia adelante. Porque recuerden que el cabello de Eli tiene un pequeño cerquillo hacia la zona anterior, pero también tiene una colita posterior. Entonces, de aquí en adelante, ya no vamos a trabajar con serie de aumentos, sino que vamos a mantener estos 48 puntos bajos desde la vuelta número 9 y les voy a contar hasta qué vuelta. Avanzamos y tejimos desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 15, manteniendo los 48 puntos bajos en cada una de estas vueltas. Vamos a trabajar ahora los mechones, para eso estoy aquí en el último punto y voy a cerrar esta última vuelta que es la vuelta 15 con un punto deslizado. Ahora, a partir de aquí vamos a trabajar los mechones. Voy a tejer una extensión de 34 cadenetas. Acabamos 3, 4, tejemos hasta 34. Una vez que tengas estas 34 cadenetas, vas a realizar una lazada, saltamos 2 cadenetas y en la tercera vamos a empezar a trabajar con puntos medios altos. Y vamos a regresar trabajando un punto medio alto en cada uno de estos puntos. Quiere decir que al terminar estas cadenetas, vas a tener 32 medios puntos altos. Llegamos al último punto y nos vamos aquí a la base. Si empezamos aquí en la extensión de las cadenetas, vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a unir con un punto raso o deslizado. Y aquí tengo el primer mechón. Vamos ahora por el segundo mechón. Voy a tejer un largo de 16 cadenetas. Acabamos 3, 4, 5, 6 y continuamos hasta 16. Estoy en la cadeneta 16 y en este caso vamos a saltar solamente una cadeneta. En la siguiente cadeneta vamos a tejer un punto raso o deslizado. En la siguiente cadeneta voy a tejer un punto abajo. Y en las demás cadenetas que me quedan, vamos a trabajar con medios puntos altos. Así hasta terminar el tejido de toda esta base de cadenetas. Estamos en el último punto del segundo mechón y nuevamente saltamos un espacio y vamos a unir este mechón en el siguiente punto con un punto deslizado. Vamos a trabajar ahora el tercer mechón. Para el tercer mechón he tejido una base de 18 cadenetas. Vamos a saltar la primera cadeneta y en la segunda vamos a trabajar un punto raso o deslizado. En el siguiente punto un punto bajo y vamos a regresar tejiendo con medios puntos altos hasta llegar a la última cadeneta. Estamos en el último punto del tercer mechón saltamos ahora aquí un espacio y en el siguiente unimos con un punto raso o deslizado. El cuarto mechón va a tener el mismo patrón que el mechón número 3. Es decir, tejeremos una base de 18 cadenetas y lo mismo. Saltamos la primera cadeneta, en el siguiente punto tejemos un punto raso o deslizado, en el siguiente un punto bajo y nos regresamos tejiendo medios puntos altos. El cuarto mechón va a ser entonces igual que el tercero. Para el quinto mechón vamos a repetir el mismo patrón que el segundo mechón. Es decir, trabajaremos una base de 16 cadenetas, saltamos la primera cadeneta, en la siguiente un punto raso o deslizado, en el siguiente tejeremos un punto bajo y regresamos con medios puntos altos. Luego el último mechón que vendría a ser el mechón número 6 si va a tener una serie distinta. Llegamos ahora al mechón número 6 y miren, he tejido una extensión de 37 cadenitas. Este tiene más cadenitas que el primer mechón, luego les voy a explicar por qué. Una vez que tengas las 37 cadenitas, enlazas y en este caso se saltan dos cadenitas. Y a partir de la tercera se va a regresar tejiendo medios puntos altos hasta terminar las cadenitas. Ya sabes que al llegar al final saltas un espacio y vas a unir este mechón aquí con un punto raso o deslizado. Miren, acá ya tengo los 6 mechones terminados y he dejado aquí un pedazo de hebra largo que luego me va a servir para coser las piezas y los extremos hacia la cabeza. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a dejar un momento reservada esta pieza y vamos a hacer una técnica bonita para poder dar mayor profundidad a los ojitos. Voy a utilizar en este caso una aguja que es larga y tiene un extremo en punta para poder atravesar por donde yo necesito ingresar y dar la profundidad. Esta marquita, si les da curiosidad, les cuento que he marcado aquí la vuelta número 7 hasta entre la vuelta número 7 y número 8 porque este va a ser el límite donde voy a coser la peluca en la parte superior. Pero ignórenlo por el momento, he dejado ahí esa marca. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ingresar desde la parte posterior, estoy con la hebra del mismo tono de la piel y me voy a ir acá hacia la zona de los ojos. ¿Por qué utilizo una aguja que tenga un extremo puntiagudo? Para poder ingresar lo más cercano posible aquí pegado al ojito. Vamos a ingresar acá, lo más cercano, lo más pegadito al ojo y voy a pasar con la aguja. Esta técnica ya se las he mostrado en algún momento cuando hicimos el patrón de helada de los dientes. Entonces ya he pasado aquí el hilo, voy a dejar este extremo acá y luego voy a contornear el ojo lo más cerca posible aquí al borde del ojito de seguridad y voy a salir por el mismo huequito por donde ingresé. En este caso aquí. ¿Ven? Y pasamos el hilo. Pasamos, pasamos, listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a jalar, voy a jalar aquí un poco y voy a hacer de que este ojito se meta o se profundice ligeramente en la cara. Y una vez que logre eso, aquí en la parte posterior voy a realizar un par de nudos. ¿Ven? Viendo que esto se profundice bien. Uno y dos y luego voy a esconder estos hilitos que me quedan. El mismo procedimiento voy a repetir aquí en el ojo del lado opuesto. Miren, he realizado lo mismo en el ojito del lado opuesto y tenemos un perfil ligeramente anatomizado. No lo he hecho tan profundo, solamente lo suficiente como para lograr profundizar ambos ojitos. Ahora, vamos a tomar la peluquita y voy a marcar nuevamente aquí, voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Voy a colocar aquí el alfiler solamente como referencia. Ingresamos aquí nuestra peluca que ya la hemos tejido y tenemos que asegurarnos de que esto vaya completamente ingresado de manera simétrica hacia ambos lados. Entonces, colocamos esta peluquita aquí, obviamente acá en la parte posterior de la orejita me va a quedar un ligero espacio que va a ser cubierto por los mechones largos. Verificamos que esto esté bien pegadito y con el hilo largo que dejamos vamos a dar puntadas. Miren, debe quedar así. Mira acá, está llegando casi hasta la zona del cuello. Contamos uno, dos filas y vamos a dar puntadas con este hilo alrededor de toda esta vuelta. Entonces, con la ayuda de una agujita, cosemos la peluca aquí en el borde hacia la cabeza. Miren, ya he cosido toda la parte principal del cabello, lo tengo aquí y vamos a acomodar estos seis mechones siempre llevándolos hacia atrás. Estos primeros, este primer mechón lo voy a llevar por aquí, miren, por el contorno hacia la parte posterior y voy a colocar aquí un alfiler justo en el centro. Lo mismo voy a hacer con el sexto mechón. Vamos a llevarlo hacia la parte posterior y voy a colocar otro alfiler aquí en el centro. ¿Qué es lo que voy a hacer con el largo de mechones que todavía me quedan? Vamos a hacer un pequeño moñito. Para esto, lo único que vamos a hacer es ir envolviendo alrededor de ambos mechones. De esta forma, yo lo voy a asegurar con otro alfiler. Y con la ayuda de una aguja, lo que vamos a hacer es coser todo el contorno del mechón y también con algunas puntadas vamos a asegurar este mechón en la parte posterior. ¿Cómo vamos a trabajar los cuatro mechones de la zona central? Vamos a llevar el segundo hacia la parte posterior. Ojo, no hay que pegarlo completamente. Lo que yo quiero es que quede aquí una especie de onda levantada y voy a asegurar acá nuevamente con otro alfiler. El siguiente mechón también lo llevamos hacia un costado ligeramente levantado y nuevamente aseguramos con alfiler. Lo mismo del lado opuesto, acomodamos bien, presentamos bien el mechón, aseguramos aquí en el extremo y lo mismo del otro lado. Si te das cuenta, estamos realizando un peinado que tiene una raya aquí en el centro. Voy a verificar acá, está muy suelto, que queden simétricos los dos. Y vamos a realizar con la ayuda de un hilo blanco la costura en el caso de estos dos mechones que están aquí centrales a los lados. Solamente dando algunas puntadas aquí en el extremo, de tal forma que esta elevación quede muy suelta. En el caso del primer y del sexto mechón, sí vamos a dar puntadas por todo el contorno y asegurar bien el moñito. Y así estaría quedando el peinado de Eli. Ya con todas las piezas cosidas y en posición, nos está quedando el diseño de Eli de esta forma. Hasta aquí realizamos el avance, espero que te esté gustando este video tutorial. Y en el siguiente video empezaremos a tejer ya las piernecitas y parte del cuerpo. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto.